Muy bien, volvemos a Constitución. Sí, Ariel, te escuchamos. ¿Cómo están las cosas así en la estación? Muchas gracias. Este es el panorama normal de cualquier día de semana a las 10 de la mañana en la terminal de Constitución. Los servicios del ferrocarril Roca ya están prácticamente normalizados. Hace dos horas y media que se levantó el paro y ahora consideran las autoridades de esta terminal que está funcionando con normalidad.